¡Gracias! 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 Yo no sé qué tiene Yo no sé qué tiene, mamá, la mujer ya ahora Que se va metiendo Como me sedora Que se va metiendo Como me sedora ¡Ay, Lola! Que se va metiendo como mecedora Que se va metiendo mamá como mecedora A la malolita, a la malolita, a la mamá Lo que tú me niegas, otra me lo da Lo que tú me niegas, otra me lo da Lo que tú me niegas, otra me lo da Lo que tú me niegas, otra me lo da ¡Ah! ¡Risto! ¡No salve a mí! ¡Anda la mano la cobalta! ¡Ruguta, ruguta, 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 ¡eh! ¡Y un día! ¡Y un día! ¡Qué malo eres! ¡Qué malo eres! Si me va a querer, hazme una ceñita Si me va a querer, hazme una ceñita ¡Ay, Lola! Si me va a querer, hazme una ceñita Que si me va a querer, hazme una ceñita ¡Ese es lo de Arimambo! ¡Suelta, Marito! ¡Marco Rito! ¡Bueno, baby! ¡Betty López! 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 ¡Ay, López! En el cementerio, vete me la luz En el cementerio, mamá, vete me la luz Diablo, Rony Ay, Ricarena Ay, no, ay, no, ay, no Ay, no, ay, no, ay, no, ay Ay, no, ay, no, ay, no, ay Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay Ay, no, ay, no, ay, no, ay Ay, no, ay, no, ay, no, ay Ah, no, ay, no, ay, no, ay Arriba Vigilia Acabesta Oye, Melio ¡El Pílano! ¡El Pílano! ¡Gosario! ¡El Pílano! ¡El Pílano! Señoras y señores Y así de esta manera Llegamos al final de lo que ha sido Una tarde con su noche Completamente real De verdad que nos hemos sentido Muy contentos Muy felices Muy satisfechos Gracias por acompañarnos Los que quieren seguir bailando esta noche En Caravana para Montevallar las Colinas ¿Qué es lo que dice el coro? Yo no lo oigo ¿Cómo que dice? 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 Pero si no hay ánimo no hace el otro Todo el mundo con la mano arriba Dos manos arriba 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 Que se escuche la bulla, la bulla No hay problema, nosotros terminamos este tema Y le arremangamos el otro Así que sigan disfrutando Que se escuche la bulla, la bulla Súbelo Se gritan las mujeres Súbelo Súbelo Pachona